No, boludo, si pasa al lado la bola ¡Pará! ¡Boludo, está atravesando el coso! ¡Mentira! ¡Basta! ¡Bolucho, dale! ¡Che, no me dejan ni saltar! Hola, muy buenas a todos Y sigamos disfrutando de esta gran aventura en Little Big Adventures ¡Uy! ¡Pará, para, 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 para! ¡Uy! Aparece el infeliz que me está buscando ¡Oh, che, che! ¡Perojame! Tranquilo, robo de infeliz Quiero acercarme a la cosa esta de la S ¡Te super! ¡Uy, che, te agarra! ¡Che, ahora te buscan todos! ¡Oh, che! ¡Pará! ¡Boludo, está atravesando el coso! ¡Mentira! ¿Vieron que estaba atravesando? ¡Che, qué cosa grosa que... ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero pegole bien! ¡Le estabas pegando bien! ¡Ven! ¿Y ahora qué pasó? ¡Vamos! ¡Un trébol! ¡Vamos! ¡Otro trébol! Pero lo único que me interesa es usar esta porquería Eh, a ver Eh, la cara de quien Ah, tira Infelitos, ¿no? O estoy loco yo Mirá vos O sea que... O sea que... Che, pero ¿tengo más vida que antes o estoy flayéndola? También No sé esto, no sé, no entiendo O sea, tira, tira y... Hasta la eternidad me parece Bueno Vamos a leer la próxima El otro que se pone a bailar frente a la ventana Ah, pero voy a tener que comprar combustible de si así Para 10 viajes de 30 Bueno, dale Dámelo Quédate con mi herero Tengo 11 Ok Tenemos que agarrar el auto Ha habido un robo Las bellitas se rodaron más tarde Buenísimo Era este, ¿no? Acá era A las piedras selladas Piedras selladas Muy bien, ahora sí Usamos la trompeta El corno, como se diga Acá vamos a tener que saltar Me imagino Ah, mirá Porque tenemos que leer Las dos piedras Soy la piedra sellada La clave de la piedra del eclipse Es Gizmo ¿Cuál es la palabra que debe Liberarme? Burbs Está bien Como un corno lo sabía el chavo Ah, te da de todo Y así va hasta por la eternidad Qué bueno Como que está agradecida la piedra Viste Bueno, ahora tenemos que ir a la otra Me imagino se refería a estas piedras Pero había una tercera ¿No? Eclipse La clave de la piedra sellada Es Pulse ¿Cuál es la palabra que debe Liberarme? Gizmo Acabo de encontrar Una flauta mágica Qué corno me va a servir Che, este no me da nada Ya que encontré la flauta mágica Por favor, suscríbete al canal Si aún no lo has hecho La flauta mágica ¿Para qué sirve la flauta mágica? Los melodías encantadoras De este instrumento Pueden derretir el agua clara El agua clara ¿Será que ahora tengo que Sí Ahora sí tengo que ir al Claro, ahora sí puedo volver Ahora sí podemos ir al hielo Y no sé qué hacer ahí No tengo ni idea Sí, se me ocurre Que es lo que tengo que hacer Porque no hay lugares Cerrados ya Ya que es como que ya Ya doblé todos los lugares Ya abrí todos los lugares Creo ¿Y se oye la isla de la rebelión? Vamos a probar Vamos a probar ¿Qué pasa? Capaz que me ven con el Medallón y digo Bueno Ah, sí Agarra una tiro La va a lo próximo Que es el Himalaya Este Himalaya Y acá está lo del agua clara Pero no No Flauta mágica Los melodías encantadoras De este instrumento Pueden derretir el agua clara Claro, porque justamente Esto es agua clara Cadena de Himalaya Lago de agua clara Ah, ¿y cómo llegó hasta ahí? Piedra rúnica Ah, acá ya estuvimos Bueno Yo acá lo había dejado, ¿no? El tema es Que yo me he olvidado Que ahora tengo la tarjeta roja Tendré que liberar al otro chavo O sea, ya puedo ir a otros lugares Acá de la isla Principal Así que vamos a ir para allá Estamos de vuelta acá Y ahora Vamos a usar la tarjeta roja Ahí en el En el fuerte Funfrog Porque En el Himalaya Lo único que puedo hacer es Abrir la puerta Lo que tengo que hacer es abrir la puerta Y está cerrada la puerta No tengo ningún tipo de llave Che, dale ¿Por qué me mató tan fácil? ¿Qué? Entonces la que me queda justamente es esa Qué hincha que son estos ¡Basta! ¡Bolucho! ¡Dale! No, acá no era ¿Saben qué hacer estos soldados? Me disparan a mí Que no tengo nada que ver ¡Vale! Pero ahora que tengo todo listo No, acá no era Acá es Che, pero Che, no me dejan ni saltar Listo Mato más rápido Quiero volver con este Y decirle que ya lo liberé al hermano A ver Che, pero ¡A todo lado! Dale, no te choqué con la pared Buenos días No puedo imaginar Estar encerrado Es horrible Por favor A propósito Tengo la tarjeta roja No me dice más nada Bueno Como siento Bueno, liberame Ya está ¡Dale! ¿Cómo no van a cancelar esa tontería De chocarse contra el piso, chabón En el 2 Si es insoportable Con razón fue tan criticado Dale Pegarle bien Dale Que traes el nivel De la No sé qué ¿Qué era? Ahí está Sí, porque por otro Es medio complicado Uy, no tengo nada Nada de vida Che No será que este me dispare Por ahí Pará, pará, pará Ay, no me digas que hay otro Uy, bolucha No, no Rajá, rajá, rajá Pero por qué no Disparás bien Dispará bien la bola No No, rajá Será un vuelta al toque Ah, re difícil, che Otra vez pegarle al negro Ay, pará Pará Tengo que esperar contra todo el elefante El único que tiene mala puntería Soy yo, che Boludo, nunca se acercaron tanto En el medio pasa ¿Por qué pasa al lado, che? No, boludo Si pasa al lado La bola Dale Encima se choca con todo ¿Cómo haces, bolucho? Quiero ver al menos Qué hay ahí No, che Pero la pucha ¿Por qué pasa al lado, que se acercó con todo el elefante?